El tiempo pasa, nos vamos poniendo bien Y el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor Vamos viviendo, viendo las horas que ven pasando Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir esta tremenda armonía Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias